Buenos días, feliz domingo. Bienvenidos a El Mundo de Economía y Negocios por Globovisión. Desde aquí les llevaremos los grandes y pequeños temas que afectan su vida diaria, su presupuesto familiar y sobre todo su futuro. El calendario avanza y toda la economía está a la expectativa, o por lo menos también a la espera de los posibles cambios en la Ley Orgánica del Trabajo. Se supone que habrá una nueva estructura que regirá las relaciones de trabajo, por lo que empresas, empleados, trabajadores, desempleados, todo el mundo está buscando información. ¿Qué es lo que nos trae esta ley? Más allá de los anuncios conocidos acerca del retorno del régimen de prestaciones sociales retroactivas y un posible recorte a la jornada laboral. En las últimas semanas, desde las páginas del Diario El Mundo, hemos cubierto diversas asambleas de trabajadores. También hemos reflejado una especie de lista de peticiones al Niño Jesús, donde se incluyen varias demandas que serían, según expertos, insustentables, no solamente para las empresas privadas, sino también para el propio Estado. Para discutir un poco sobre este tema, traemos hoy la entrevista especial hecha al exministro del Trabajo, Roberto Hernández, un reconocido dirigente sindical y político, quien explica por qué varias de estas demandas de los sindicatos no son en realidad sustentables en la nueva Ley del Trabajo que está en discusión. Yo pienso que la nueva Ley del Trabajo, la que se quiere, la que se está implementando, debe estar en líneas generales, hecha de tal manera que procure la unidad de la clase trabajadora. A mí me parece que ese es un problema fundamental y un problema central. Aquí lo que estamos es restituyéndole a los trabajadores un derecho que fue establecido en la Ley de 1936 y que estuvo actuando en vigencia en más de 50 años. De manera que yo pienso que desde el punto de vista legal y además que lo establece expresamente la Constitución vigente. De manera que para no restituir ese derecho tendrían que reformar la Constitución. Mire, aquí las empresas están trabajando al 95% de su capacidad técnica. Aquí hemos tenido ventas récord de automóviles. Los bancos han ganado dinero como jamás habían ganado en la historia de venezolanas. De manera que hablar de que no tienen recursos para pagar eso no se corresponde con la realidad. Se ha hablado de rebajar dos horas. Mire, dos horas diarias por cada trabajador. Ese es un dineral que yo pienso que no podemos pagar. Yo soy revolucionario. Estoy totalmente con este proceso revolucionario. Y yo no puedo de ninguna manera plantear problemas que para satisfacer a los trabajadores se vaya a perder el proceso revolucionario. Se ha hablado de cosas que en nombre del derecho de organización han pretendido eliminar requisitos para inscribir a los sindicatos. Yo pienso que eso no se puede hacer. Por el contrario. Los problemas que tenemos aquí es que tenemos en cada empresa varios sindicatos. Y eso no puede ser posible. Eso va contra el derecho, contra la libertad sindical. Porque eso es prostituir el movimiento sindical. El problema más grave que tiene Venezuela es la atomización de la clase obrera. Y en un proceso revolucionario como el que estamos viviendo no podemos tener la clase obrera en esas condiciones. Pero en cualquier etapa de la política de un país, la clase obrera no tiene por qué estar atomizada. Porque es un factor importante en la vida económica, social, política del país. Cuando el exministro Hernández habla de la atomización de la clase trabajadora, se está refiriendo a la fragmentación en numerosos sindicatos dentro del propio movimiento chavista. Una de estas corrientes sindicales es la Unión Nacional de Trabajadores, UNT, que a su vez tiene una tendencia llamada marea socialista. Son un poco más radicales que el resto de los sindicatos. Y están pidiendo, por ejemplo, que en tema de permiso natal de las mujeres trabajadoras, se ha extendido el pre hasta 12 semanas y el postnatal a 36 semanas. Vamos a escuchar a Stanley Pérez, dirigente de UNT y de Marea Socialista, para explicar cuáles son las aspiraciones de este sector del sindicalismo oficial. Lo mejor sería, eso es nuestra pregunta de vista, de que aprovechemos ahora que estamos a dos meses prácticamente de cumplirse el primero de mayo, donde el presidente se comprometió que iba a aprobar la nueva ley, a que presentaran en este mes de marzo un proyecto, para que uno agarrara todo el mes de abril y hacer todas las observaciones. Y otro que haremos que la retroactividad vuelva a ser un derecho inaprenable, que se repete a los 60 días, que se repete lo acumulado a los 5 días, al último salario, a todos los años de los trabajadores, sin ninguna restricción por año. Concreto. Porque ahorita te pagan 60 días, pero restringido hasta 10 años. Estamos a favor de la reducción de la jornada, porque es una oportunidad que abre para abrir más puestos de trabajo, y para el descanso de los trabajadores. Si esperamos los argumentos del empleador, nunca se va a poder. Cuando uno discute un contrato colectivo, generalmente ese es el argumento. Un contrato colectivo. Me imagino que esta ley, que va a ser como el contrato marco más grande, van a tener, van a quejarse, van a tener el derecho de quejarse. Pero lo que no puede decir es que el país, no el país a partir de la nueva ley, es mentira. El país va a seguir existiendo, y yo creo que puede ser una buena ley que devuelva derechos a los trabajadores que antes le habían quitado y que les garantice de verdad mejores condiciones que hoy no tienen. Todas estas propuestas están siendo presentadas a una comisión presidencial que las estudiará y elaborará el informe final de la reforma a la ley del trabajo. Pero la última palabra la tendrá el presidente Hugo Chávez, cuya recaída en la enfermedad le agrega una nueva incertidumbre al proceso de discusión, porque no se sabe si habrá suficiente tiempo de aquí al primero de mayo para que la nueva ley sea totalmente aprobada y puesta en práctica. Vamos a una pausa y en breve volvemos con más de El Mundo, Economía y Negocios.